Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de noticias NBTV de inmediato nosotros vamos a avanzar con las informaciones y en este momento vamos a ingresar en la triple W Globovisión punto com para ver qué noticias más destacadas nos presenta en este momento y entre ellas se encuentra Maduro promete entregar este año el 100% de la titularidad de cargos a educadores el presidente de la república Nicolás Maduro señaló que un magisterio con derechos y dignidad es fundamental para la educación de calidad en el país avanzamos con más informaciones destacadas está credicar suspenderá servicios de puntos de venta durante seis horas este domingo el llamado entonces que realiza criticar a todos sus clientes es que este domingo se suspenderá su servicio por seis horas avanzamos con más informaciones destacadas García carneiro puente de guanape colapsó por fallas de una de las vigas tensadas todo esto ante el colapso de el puente de guanape a tenemos otras declaraciones también en esta oportunidad por parte del diputado ante la asamblea nacional por el gran polo patriótico Héctor Rodríguez que aseguró que el principal problema del diálogo son las contradicciones internas de la mesa de la unidad democrática continuamos con más informaciones destacadas y puede observar continúan votaciones para escoger semifinalistas del Miss Universo y ahí pueden observar una foto de nuestra representante Marianne Abash avanzamos con más informaciones destacadas que en este momento nos presenta globovisión.com y tenemos el diálogo en Venezuela ha servido para dividir a la oposición la organización insta a los gobernadores democráticos del mundo y a las organizaciones internacionales a que se sumen y a que sumen una postura firme y concreta ante los encuentros que está realizando el gobierno y la oposición esto a través del diálogo avanzamos con más informaciones destacadas Venezuela rechaza declaraciones del vicepresidente de Colombia a través de un comunicado la cancillería venezolana exigió el trato igualitario y el derecho a la dignidad de los venezolanos en Colombia avanzamos con más informaciones reverón vamos a seguir incrementando medidas para garantizar la seguridad el anuncio lo hizo desde el estado carabobo en el marco de la inauguración de la subdelegación tipo b del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas ccpc en el municipio carlos ardelo son algunas informaciones destacadas que nos presenta en este momento la triple doble de globo vision puntocom vamos a avanzar con más informaciones sin embargo en esta oportunidad en materia regional y es que paula torres presidenta de sin be mal se reunió con el consejo legislativo del estado lara para tratar diferentes puntos importantes de este gremio entre ellos la cancelación de las deudas a los jubilados pensionados y también el del sexta ticket la presidenta del sindicato venezolano del maestro del estado lara paula torres indicó que están pidiendo al consejo legislativo que sean mediadores y respalden a este gremio ante el mandatario regional punto central de esta de esta reunión es el pago de las estatísticas a los docentes activos fuera de las aulas más aún solicitud de esta coalición sindical ante la tesorería social del incumplimiento por parte de la gobernación del estado de empezar a jubilar a más de tres mil quinientos docentes quienes están a la espera de su jubilación y esto conlleva a que los docentes de funda escolar adquieran también su titularidad nuestra petición a la comisión de educación y el presidente del consejo legislativo que ellos sean mediadores y que se convierta en nuestros defensores ya que el ciudadano gobernador está en capacidad de jubilar y tiene el deber de hacer las jubilaciones pero si el gobernador incumple con un pronunciamiento que dio la consultoría jurídica que a él como gobernante como patrono le corresponde jubilar a los docentes estadales nosotros le estamos solicitando al consejo legislativo nos ponga a disposición de los demás de tres mil quinientos docentes un conjunto de abogados para en defensa de estos trabajadores hacer una demanda ante los tribunales para que éste cumpla con jubilar a los docentes dependientes del ejecutivo regional indicó que los maestros estadales están a la espera de los pagos correspondientes de lo contrario tomarán acciones legales contra el gobernador del estado quien reportó para nbtb yosmar y durán en otra información destacada en materia política el diputado ante el consejo legislativo del estado lara filiberto peña aseguró que el gobierno nacional no pone fecha las elecciones regionales por miedo a perderlas bueno evidentemente que ellos tienen miedo no es que le quieren dar larga es que no es que tienen miedo de hacer elecciones porque ellos saben que las elecciones evidentemente que van están perdidas tienen perdidas las elecciones cualquier proceso electoral que vayamos nosotros o que el gobierno venga con nosotros va a ser derrotado si quiere si si no tienen miedo porque no convocan elecciones de gobernadores de alcaldes y de diputados si saben que están ganando convóquenla y vamos a las elecciones y demostremos quién va a ganar o quién va a perder yo creo que el gobierno le tiene miedo hasta la elección para el próximo mes de febrero tenemos carnavales si para el próximo mes de febrero sale una elección de reina y ellos quieren participar evidentemente que también van a ser derrotados tienen miedo no quieren abandonar el gobierno no quiere privar la sensatez y creo que evidentemente que el miedo es libre pero están obligados a convocar las elecciones la tercera regional habitantes de la organización las margaritas ubicado al este de la ciudad de barquisimeto denunciaron ser asustados constantemente por el ampa y realizaron el llamado a las autoridades correspondientes a brindarles seguridad habitantes de la urbanización las margaritas denuncian la falta de patrullaje que mantienen en el sector aseguran que para poder tener vigilancia tienen que costear los respuestos de las patrullas en una vez que yo estaba acostado aquí me llegaron dos tipos y se metieron la señora dejó la la reja abierta y me atracaron me llegaron y 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 me llegaron a la la señora ya todo te la hizo el italiano pero como en ese momento se llegó el señor de aquí al lado y me 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 llamó jesús jesús y ellos se asustaron también y entonces mira dile que está durmiendo no yo estoy durmiendo y yo porque claro me tienen cañón a ver un cachazo y todo como ha visto usted el patrullaje aquí en la comunidad bueno aquí llega la así que llega la policía porque nosotros lo mantenemos a ellos con los cauchos y las vainas o sea gasolina o sea lo que yo necesito o sea para poder tener patrullaje y vigilancia ustedes le dan los insumos para que ellos lo puedan hacer si arreglamos la patrulla pues entre todos la comunidad aquí los de la ceregorio los de los libertadores todo en verdad la inseguridad ha sido constante porque yo he sido víctima de ellos y de repente tú llamas a la a los cuerpos pues policiales y entonces tú llamas al número que dan nada eso no no atienden a mí me robaron varias veces aquí ahorita es que más dios se calmó pero es porque uno está aquí estando aquí se metieron se llevaron muchas cosas otras casas las han desalojado o sea la inseguridad es terrible y la policía no eso viene cuando ya ha pasado vamos a suponer dos tres horas si acaso vienen nosotros tenemos que como costear eso verdad entonces yo digo y dónde están los impuestos que nosotros nos cobran cuando pagamos cada servicio de nosotros con todas las carencias con todas las necesidad de todas las limitaciones que tenemos también tenemos que costearle a la gente al gobierno o a las fuerzas que tienen su responsabilidad ciudadana de protegernos nos salí para ir para afuera y 20 para las seis y nos atracaron ahí a todas las buscetas todo lo que venía nos adentro como a los dos días llegó otra busceta ahí y la pasaron un poquito más hacia adelante la atracaron como a las seis de la tarde ya aquí las buscetas ya en que llegan a las seis de la mañana ya no llegan a las seis ya quieren llegar a las seis y media siete porque les da miedo por los atracos pero a cualquier hora roban porque la necesidad está tan arrecha que cualquier hora roban no en todos lados en todo aquí en tierra negra en todos lados roban finalmente el llamado que realizan es a las entidades competentes ya que manifiestan que esta problemática tiene más de dos años en el sector quien reporta para ustedes maría ángel colmenares y en otra información destacada en el marco del aniversario de la ciudad de caudares su aniversario 199 el alcalde de esta municipalidad jose barreras aseguró que a lo largo de su gestión durante estos tres años él ha convertido esta ciudad en una metrópolis debido a todas las obras que se han realizado a lo largo de este tiempo enmarcado en el aniversario 199 el alcalde jose barreras destacó que caudares se ha convertido una metrópolis aseguró que en este nuevo año que la ciudad está cumpliendo seguirán trabajando en pro a la misma y a sus ciudadanos es decir estamos dejando de ser conservando las tradiciones conservando nuestras raíces conservando nuestras costumbres pero dejando de ser un pueblo para convertirnos en una gran metrópolis como te digo yo que hay una gran metrópolis bueno si tú entras por acá por la ribereña vas a ver dos grandes distribuidores que mejoran notablemente el tránsito vehicular vehicular en uno de los de los municipios de mayor crecimiento de latinoamérica en los últimos 20 años ayer inauguramos la ampliación de la avenida bolívar en la parroquia jose gregorio bastida que es hacia donde va a crecer el municipio y tú ves hoy como nosotros desde que llegamos empezamos pintando los edificios pintando la fachada reordenando la economía informal despejando parte de la avenida libertador remodelando el mercado viejo haciendo el nuevo mercado de la economía creativa reorganizamos lo que había sido un dolor de cabeza para todos los alcaldes reorganizamos el mercado de los miércoles que había sido un dolor de cabeza y lo reorganizamos sin trauma alguno sin trauma alguno y sin dañar a nadie estamos haciendo el paseo aquilino juárez remodelamos la plaza bolívar remodelamos la plaza la plaza la cruz es decir tú vienes al centro cívico histórico de caudar que un centro muy hermoso por cierto muy lindo y ya no ves la anarquía que tú veías antes nosotros vamos a tener una zona industrial donde por cierto ahí está el concurso de la alcaldía pero decididamente el concurso del sector privado y del gobierno nacional eso lo tengo que decir sin ningún complejo declarado zona franca declarado zona franca por el gobierno nacional y además un puerto seco que va a ver allí donde se van a nacionalizar las mercancías que vienen de puerto cabello lo que va a cambiar la característica de palavecino para siempre reconocemos por ejemplo debilidades en el tema del asfaltado que este año es prioridad para nosotros y le estamos echando pichón reconocemos que hay problemas en áreas que no son directamente vinculadas a la alcaldía como el agua y la inseguridad pero que nosotros también estamos coordinando con corpuelé estamos coordinando con hidrolara y estamos coordinando con la policía del estado lara para ver cómo mejoramos contribuimos desde la alcaldía y mejoramos en esos asuntos que aunque no son competencia directa de la alcaldía oye la gente también se lo pide al alcalde entonces ya nos hemos reunido con ellos no importa con quién yo me tenga que reunir destacó que en sus tres años y medio de gestión ha trabajado por el bienestar de la misma por lo que puntualizó que mantienen temas de interés para seguir con la evolución quien reporta para ustedes marianjal colmenares en estos momentos nos corresponde cumplir con compromisos publicitarios pero no se retiren que a regreso continuaremos con esta emisión de noticias nv tv 6 6 6 6 6 7 9 7